Ojalá no tuviera copyright la de te 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 Hola chesitos, ¿cómo estáis? Espero que genial, si no me conocéis soy Cristina Verdú y detrás de las cámaras está mi señor novio Gustavo Carson Eh, para servir Hoy os vamos a enseñar nuestra receta favorita del mundo que está riquisisisisisisima ¿Cisima? Cisima Y que está en nuestra pizarrita tan molona que hicimos el otro día Rollitos vietnamitas, señores Es una de las recetas que más me habéis pedido en Instagram porque la verdad que siempre que lo saco como se quedan tan bonitos los rollitos pues sé que tenéis mucha curiosidad por saber cómo se va a hacer y vais a ver que es súper sencillo de hacer y por qué te ríes Vale, vale No empecemos que al final no grabamos el vídeo de la revista que nos entra Vale ¡Ay! Y vais a ver que es súper sencillo de hacer Y que no hace falta tantos ingredientes Para hacer unos buenos rollitos vietnamitas veganos Lo primero que necesitáis y que es esencial para un rollito vietnamita Son las obleas de arroz, como estas Nosotros las compramos en Carrefour Pero la última vez que fuimos no las tenían Así que fuimos a un supermercado asiático Donde tenían productos vietnamitas Y son súper baratas Y los fideos de arroz, que también pueden ser que ya tienen de arroz Porque están compuestos de la misma cosa Y nada, lo podéis encontrar en cualquier supermercado normal Creo que en Carrefour y en Mercadona tienen Esta es una receta que nos hemos inventado Us y yo Y que nos flipa, así que a lo mejor es la primera vez Que lo vais a ver cocinar de esta manera Y se compone de tres partes La de los fideos de arroz, que van a ir cocinados con las verduritas Que en este caso vamos a utilizar Una cebolla, ajito Zanahoria, calabacín Obviamente entero, ¿no? Porque vamos a hacerlo para tres personas Cacahuetes o almendras, por poner algo de fruto seco Y champiñones y setitas si queréis Uff, muy buenas Las de Portobelo, muchísimo mejor Están very nice Y cuando los hagamos en la sartén le pondremos un poquito de soja Pero bueno, ya luego os lo mostraremos La segunda parte, que son frutos y verduras crudas Que van a ir dentro del rollito vietnamita Como por ejemplo aguacates Pepino, también podéis ponerle zanahoria Pero como la voy a poner cocinada, pues no le voy a poner más zanahoria Y también le vamos a poner que este es el, de verdad Que es un tocazo Pero un tocazo La hierbabuena Y por último le vamos a poner una proteína vegetal En este caso seitan Porque la verdad que pega súper bien Hemos cogido el seitan de Carrefour Que está súper bueno Y lo haremos con salsa de soja Y ajito Lo primero que vamos a hacer es cortar la verdurita pequeñita Porque si lo hacemos muy grande Se va a salir de los rollitos vietnamitas Así que lo hacemos pequeñito Para luego juntarlo con los fideos de arroz Vamos allá Vamos a cortar Vamos Esto nunca falla Y ahora que toca Dos ajos Bueno, dos dientes de ajo ¿Y qué vamos a utilizar, Gustavo? El picaajos mágico ¡Tarán! Exacto Esta herramienta que nos fascina ¡Mamada! ¿Qué? ¿Dónde has puesto lo otro del picaajos mágico? Al ladito del pica mágico Es que cuando Picaajos mágico Ah, ¿eh? No la dejamos fregar ni nada Pero cuando friega ¿Dónde has dejado las cosas? ¿Paso? Pasa Esta es mi señora madre La más guapa del mundo Mundial Te quiero Al ladito Gracias Muy amable ¿Qué pasa? Y ahora el picaajos mágico Ahora vamos a triturar el ajete El ajete El ajete Vamos a triturarte el ajete Y ahora vamos a triturarte el ajete Se me había olvidado cortar los champis Hay que agarrarlos Eso es muy importante Desde luego Si Y ahora después Te entra la rara Sí, que de raro Ya tenemos las verduritas cortaditas Y ahora hemos puesto en una sartén Una cucharada de aceite de oliva virgen extra Le podéis poner dos Al gusto Y vamos a empezar poniendo el ajito Para que le desagüe al aceite Vamos a picarlo con esto Si enciendo el fuego A lo mejor está bien Vamos a ponerlo al nueve Luego le bajamos al siete Esto es como el paso de este típico Y dices ¿Qué pasa si metes un hámster en el microondas? Uf, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si metes un hámster en el microondas? Nada Porque si no lo conectas ¿No? Bien Te lo sabía Te lo sabía Y ahora vamos a poner la verdura En función de lo dura que sea Así que lo primero que vamos a poner Es la zanahoria Y la vamos a poner justo ahora Para que no se queme el ajito Mientras se va haciendo la zanahoria Cuando esté un poquito ya hecha Le vamos a poner los demás ingredientes Podéis ponerle las verduras que queráis Es como un wok de verduras Así que podéis ponerle pimientos verdes Podéis ponerle brócoli Lo que queráis Mientras se va haciendo la zanahoria Vamos a empezar a cortar Todas las frutas y las verduras Que van a estar crudas En el rollito Primero vamos a cortar en tiritas El pepino Y luego le vamos a poner aguacate Vale, ahora que está un poquito hecha la zanahoria Le vamos a ponerle además verduras Si tenéis pimiento y tal Pues ahora vendría el pimiento Pero como no le vamos a poner Porque ya tiene suficiente verdura esto Pues nada Todo a la sartén Mientras está haciendo la verdurita Que luego vamos a hacer una salsita con salsa de soja Y van a entrar aquí Los fideos de arroz Vamos a ir cortando el seitan Porque lo vamos a hacer en una sartén separada Cristina se dispone a abrir un tarro Es que es imposible Tres horas más tarde Más va de maña que puerta Ahora bien Vamos a hacer en tiras el seitan A ver, a ver Porque es mucho más cómodo a la hora de enrollarlo O sea, lo partimos por la mitad Cada uno Y lo hacemos a tiritas Ahí Vale, vamos a partir el seitan Esto, sigue cocinándose Y ahora que tiene Que está un poquito así doradito Aún le queda un poquito más Y le vamos a poner ahora los cacahuetes Puedes ponerle almendras O lo que más nos guste Anacardos Vamos a poner aquí los cacahuetes Esto ya está prácticamente hecho Porque tampoco queremos que la verdura Quede muy blandita Vamos a echarle salsa de soja Normal Echamos un chorrito Ahí Oh, como huele Si queréis echarle más salsa de soja Le echáis También he de decir que queda muy bueno Con salsa de soja dulce Si le echáis un poquito Queda muy guay Pero es una soja Que no es muy healthy Pero de vez en cuando Un chorrito No nos preocupa nada Y ahora Cuando ya le hemos meneado un poquillo Le vamos a poner agua Aguita ahí Porque esto se va a hacer Una salsita muy guay Ahí estamos Lo vamos a subir al 9 Para que hierva Y cuando coja el sabor Que se cree así Como una especie de salsita Vamos a poner Los fideos de arroz Ahí Y se van a hacer Y va a absorber el agüita La salsita Hay gente que lo hace Separado Que pone una olla con agua Y los pone separados Pero lógicamente Va a estar mucho más bueno Si lo ponemos en una salsa ¿No? Pues ese es un truquito Del Gustavito Y de la Cristinita Vale, pues mientras tenemos La salsita a fuego medio alto Como veis Se está cogiendo colorcito Si le hace falta más agua Le ponéis más agua ¿Vale? Porque esto absorbe bastante Y mientras se está haciendo Aquí la verdurita Vamos a poner la sarté De seitan Y vamos a tostarlo un poquito Para que se quede crujiente Ese es el toque maestro El magic choque Así Para que se doren Y se queden crujientitas Cuanto más Hombre, que no se os queme ¿Vale? Pero cuanto más tostaditas Se estén Mejor van a saber Le damos la vuelta al seitan Para que quede crujiente Por ambas caras Y si veis que está muy fuerte El fuego Bajadle un poquitito Dele pues Esto está ready Cuando tenga ya el saborcito Le vamos a poner 250 gramos Para tres personas Yo creo que está bastante bien Incluso le pondríamos un poco Pero bueno Siempre que sobra Pues lo tomamos para cenar O como tapita Le vamos a poner Todos los fideitos Madre mía Parece un nido de avestruz Total Es que guau Y de avestruz Que tampoco es un Y ahora hay que bajarle ¿Vale? Vamos a bajarle A fuego medio Bajo Yo lo voy a poner Al cuatro Voy a ponerle aquí arriba A la verdurita Para que empape Todo muy bien Mientras aquí está el peitán O sea Estás a dos manos ¿Eh? Hombre Y vamos a dejar Que se impregue Yo siempre le pongo Una tapadera Para que no se evapore el agua Cojo una tapadera Y lo tapo Mientras tanto Vamos con el peitán ¿Ves? Tiene que quedar Un rollo Un color así Incluso un poquito Más pescadito Para que quede durito Y crujiente Es como nos gusta A nosotros Claro Vamos a preparar Los aguacates Que esto también Va a estar crudo Dentro de los reguitos Viendamitas Y vamos a cortarlo A tiritas Pues los pideos Ya están hechos Así que los vamos a poner En un bol Separado Ahí Ahora Ya tenemos el seitan Como veis Está ya crujientito Los separamos Y vamos a hacer La salsita de ajo Con salsa de soja Y lo vamos a volver A meter a la sartén Le ponemos Una cucharadita de aceite Aquí a la sartén Y lo ponemos al siete Más o menos O al seis Para que no se queme El ajo Y ahora ponemos aquí El ajo Y no puedo ¿Tú puedes? ¡Ay, Dios! ¿Cómo cuesta tanto? ¿Qué es eso? Vale Y le ponemos el ajito Los dientes de ajo Eso Que se doren un pelín Y cuando estén ya Dorándose Le ponemos un chorrito De salsa de soja Ahí Ponemos el sobrado Ahí Eso es lo que me da Le ponemos el seitan Y lo mezclamos todo Lo separamos Y ahora simplemente Terminar de cortar el aguacate Para servirlo a la mesa Y empezar a enrollarlo Y el último paso Antes de enrollar Los rollitos bien damitas Vamos a poner en un recipiente Agua calentita Mirad que quepan las obleas de arroz Porque a ver si lo vais a poner En un sitio pequeñito Y luego no caben Y cuando ya lo tengamos lleno De agua calentita Meteremos las obleas de arroz Y podamos enrollar Los rollitos Pero esto lo hacemos en la mesa ¿No? Sí, vamos ¡Vámonos! Y que se nos olvidaba Vamos a coger la hierbabuena De nuestro jardín aromático Y vamos a coger un poquito Porque de verdad Que le da un toque brutal Y ahora toca enrollarlo Mi madre va a enrollarlo conmigo A ver qué tal A ver qué tal se te da Y lo primero que vamos a hacer Es poner la oblea de arroz A remojo Hasta que se quede blandita Y la sacamos Tampoco que se deshaga Porque si la dejan mucho tiempo Como que se enrolla Y se pega Y no se puede luego despegar Lo ponemos en el plato Que seguro que no veis nada No, no se ve nada Y vamos a empezar poniendo El seitan Luego pepino Vamos a poner en los videos Un poquitito Tampoco nos pasemos Porque si se hace muy grande Luego no podemos enrollarlo Más o menos así Le ponemos un poquito De salsa de soja dulce Si queréis Y ahora le ponemos Hierbabuena Unas hojitas Y el aguacate Le ponéis lo que queréis De aguacate Y ahora viene El truco del almendruco Es como enrollar un burrito De un extremo Lo enrollas así Del otro extremo Lo pones así Ahora de un lado Lo pones así Giras el plato Para allá Lo aprietas Todo lo que puedas Y lo En Los rollas Y así se queda Un rollito vietnamita Que rico Que rico Bueno yo me voy a sentar ya también Que quiero hacer mis rollitos vietnamitas Con chigarra ¿Es tu turno? Si Ahora es el turno tuyo Para enrollarlo Y nada Chositus Vamos a despedir el video Porque tenemos mucha hambre Y queremos comernos los rollitos Y nada más Chositus Espero que os haya gustado la receta Y si la habéis probado Por favor dejádmelo en comentarios Para saber si os ha gustado Y si os ha gustado de verdad Os agradecería que le diéseis a like Y si os suscribís La verdad que me ayudáis un montón A motivarme a hacer cositas como estas Así que nada Un besito muy grande Y nos vamos a comer Que se nos enfría ¿Vamos? Vamos Muy amable Me... A Chositus Hemos dejado un mensaje secreto En este video Quien lo encuentre Sabrá que hacer